bueno el día de hoy les tengo una anécdota que para mí mis amigos es muy graciosa y pues como les mencioné la otra vez en instagram me pidieron como muchas anécdotas de mi vida y hace ratito estaba les envié a mis amigos por whatsapp como que epa no sé díganme historias graciosas o memorables en el grupo nos han pasado muchas cosas pero es que sean como dignas de contar en youtube a nosotros por lo general siempre que nos reunimos y que tomamos y hacemos lo que era es casi siempre en mi casa porque pues para empezar yo no soy mucho de salir y pues es como es la comodidad por ejemplo si estamos en mi casa nos reunimos todos en casa como el punto de encuentro podemos poner la música el volumen que queramos la música que queramos podemos no sé beber fumar hacer todo lo que queramos y pues ya cuando llega no ser el amanecer o algo así y nos da sueño es simplemente de ir al cuarto y dormir y ya pues no hay que tomar un taxi no hay que caminar no hay que ir a ningún lado sino que estamos todos ahí y está todo a la mano eso es lo que me gusta es mucha comodidad entonces si casi todas las cosas han pasado en mi casa porque también es como como estamos en un sitio cómodo como en nuestra intimidad es como que estamos desinhibidos y decimos cualquier estupidez hacemos cualquier estupidez en cambio cuando salimos por ahí no sé tenemos como que la presión de comportarnos y obviamente no tomar de más ni nada de eso porque pues estamos en público no sabemos hay mucha gente mala en el mundo pues entonces casi todas las cosas locas pasan en mi casa esto es una historia que involucra a tres de mis mejores amigos todavía son de mis mejores amigos pero les voy a cambiar los nombres porque no sé esto es youtube así que vamos a ponerle a esta amiga mía le vamos a poner Becky G al hermano de esta amiga que también es de nuestros amigos le vamos a poner vamos a ponerle Bad Bunny y a mi mejor amigo vamos a ponerle J Balvin entonces son esos tres y yo pues esos tres involucrados Becky G, Bad Bunny y J Balvin Bad Bunny y Becky G son hermanos como ya les dije esta historia involucra weed yo no soy muy fanática de la weed de entrada digo que yo estoy completamente de acuerdo que se legalice que se acabe ese peo pero por lo general yo solamente la fumo la ligero cuando estoy como con mis amigos como para pasar el buen rato con ellos pero el resto como que estando sola o comprarla por mi cuenta consumirla sola no lo hago porque primero el efecto no se me hace gran cosa creo que es divertido para mí sólo cuando estoy con mis amigos y segundo el olor me parece nauseabundo o sea el olor no me gusta para nada ni el sabor ni nada me parece horrible pero pues cuando estoy con mis amigos en ocasiones la consumo pues para pasar un buen rato con ellos y reírnos y pues siempre salen anécdotas raras como ésta a Becky G y Bad Bunny ellos si les gusta mucho están súper metidos en eso les gusta y pues a nosotros mi mejor amigo y yo como que este J Balvin y yo la empezamos a probar con ellos pues y bueno esta historia se desarrolla en un año nuevo hace años y pues nosotros teníamos como una una tradición de año nuevo que siempre nos reuníamos aquí en mi casa y poníamos la piscinita de mi hermana menor una piscinita infantil la llenamos y la ponemos en el patio y mi casa es súper cerrada es pero tienes es muy buena para la privacidad porque está toda acercada por afuera y no acercada sino que está toda techada entonces hay mucha privacidad y casi nadie puede ver a menos o sea como que la parte del frente se puede ver por las rejas para el patio nadie puede ver nada y pues sí pues a nosotros nos encanta eso y pues pusimos la piscinita atrás estaba toda mi familia en la casa mi mamá mi hermana y mi abuela pero ellas estaban adentro y nosotros empezamos nuestra fiestecita como como no sé a las nueve de la noche algo así y pues en ese año nuevo becky g dice que ya ella quiere dejar la marihuana pues que ella quiere dejar la weed que ella este compró bastante pero como para darse duro en este año nuevo y como que si si la voy a dejar la voy a dejar bien pues voy a fumar bastante y ya pues años después ella todavía consume creo que con menos frecuencia pero pues todavía le gusta pues es es lo que ella le gusta ya de hecho no toma eso es lo que le gusta y si pues ya la hermana ya también le gusta mucho entonces nada yo por lo general le doy que si dos pataditas y ya tres y me siento como que bueno si entonada y pues nosotros empezamos a tomar a fumar la vaina y y ustedes saben cuando cuando uno consume eso llega un momento donde uno se pone todo estúpido todo idiota y empiezo a hablar estupideces y es muy gracioso pues y recuerdo que estábamos becky g y yo en la piscina sentadas pues hablando estupideces creo que creo que yo estaba comiendo chucherías el moncho es horrible y bad bonnie y j balvin estaban afuera la piscina se estaban de pie bat bonnie estaba en extremo y j balvin estaba en el otro y pues becky g estábamos como nosotras hablando una cosa y j balvin y bad bonnie hablando otra pues y me da mucha risa este en una de esas mientras estamos hablando de que jim me mira con la cara toda pegada los ojos rojos y me dice marica y yo qué pasó marica tengo la mano seca y yo ajá marica tengo la mano seca bajo el agua y yo como buena amiga que soy yo le digo como que ok te creo te creo que la tienes pero explícame cómo o sea yo así como que yo poniendo un what the fuck maria que está hablando sí sí marica tengo la mano seca bajo el agua y yo miro y tiene la mano bajo el agua y la mueve y me da un ataque de risa y yo ajá pero explícame como no marín o sea la tengo seca bajo el agua y ajá hablando estupideces fue gente pegada en una de esas esta parte del cuento yo me la sé cuando j balvin y y bad bonnie cada vez que la contamos y nos reímos y la volvemos a contar este esto pasó como entre ellos pues ellos este cuenta j balvin que él estaba mirando a bad bonnie pues fumando la vaina se la estaban lo estaban rotando pues y estaba bad bonnie fumando y él mira cuando se le cae y la cara de pánico en la empieza empieza a buscar el porro como que no sabe dónde cayó y en eso hacen contacto visual bad bonnie mira j balvin j balvin mira a bad bonnie y bad bonnie lo mira como con súplica como que no vas a decir nada no vas a decir nada porque eso era el último que quedaba y j balvin siendo un marditico como es él lo mira lo señala se ríe y grita se le cayó el porro en eso a becky g o sea yo estaba y como yo estaba hablando que ya yo la mira fue ella escuchamos eso de que se le cayó el porro becky hizo como el exorcista se lo juro o sea esa caraja volteó la cabeza como de mil maneras entró como esta de alerta o sea ella estaba tan relajada tan en su nota contándome que tenía la mano seca bajo el agua ella la cabeza le dio como mil vueltas miró a bad bonnie y le empezó a gritar que hiciste que hiciste mardito la cagaste de odio de odio no no y empezó a gritar así horrible y a moverse como empezó a gatear en toda la piscina como buscando ver dónde lo conseguía nosotros pensamos que se había caído en la piscina yo me empecé fue a reír me dio un ataque de risa nada normal cuas 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 bad bonnie también todo en pánico buscando y valvín riéndose también riéndose salió y yo riéndonos pero yo como empecé también a gatear en la piscina ayudando a ella como como a buscar y el agua estaba cristalina porque esa piscina la habíamos puesto ese mismo día el agua estaba súper limpiecita y yo le digo hay chama yo creo que eso se deshizo le digo porque es que no veo nada el agua está limpia y lo que se ven son como unas poquitas viruticas que eran como las virutas de lo que habíamos fumado lo que medio cayó en el agua pero ahí no se veía porro por ningún lado no se veía nada ni y aunque si hubiese deshecho se verían como no sé las partes y yo le digo hay chama yo creo que se deshizo algo porque es que aquí no se ve nada diciéndole eso como conteniendo la risa y ella marico sea ella se gateó toda la piscina gritando no 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 te odio no pero eran unos gritos j balvin se cayó para el piso se orinó y todo de la risa yo en un momento me salí de la piscina también riéndome horrible me salí como para ver el agua desde afuera como para ver si veía algo y en ese momento que yo me salgo miro por el pasillo que da hacia hacia el frente de la casa y veo que viene mi mamá mi abuela y mi hermana corriendo o sea vienen de allá corriendo la cara de mi mamá era un poema así una preocupación horrible y yo todavía me estaba riendo cuando dirían ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo le digo este no 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 pasó nada tranquila no pasó nada no ¿qué pasó? yo escuché los gritos no sé pensé que se habían metido pensé que los estaban atracando que no sé que los estaban robando y pues Bekili ya se había calmado estaba como sentada en la piscina y yo le digo no no lo que pasa es que a Bekili se le cayó el teléfono en ese entonces ella tenía un iPhone 5 se le cayó el teléfono entonces entro como en pánico la broma ah bueno está bien no les pasó nada nada no 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 estamos estamos bien estamos bien nos estábamos era riendo y ella gritando y bueno cuando mi mamá se va todos ellos ajá se vuelven a meter a la casa nosotros nos empezamos nos seguimos riendo al final sí consiguieron el porro de hecho estaba como ahí junto en el patio teníamos también como en la parte de atrás teníamos como varios bloques porque estábamos construyendo la parte de arriba de la casa y pues resulta que se había caído como entre dos bloques al final Bad Bunny lo consiguió y eso pues y nosotros después que la gente se metió a la casa nos empezamos a reír y ahí Balvin y yo riéndonos jajaja y le estamos contando a Bekili y no chaman ahora tenemos que dar un Oscar por esa actuación esos gritos parecías ver a Farmiga este no sé qué hay que dar y ella se empieza a reír y dice ¿qué pasó? nosotros como que ¿qué pasó? los gritos que pegaste ahorita vino mi mamá no sé qué ella como así ¿qué pasó? yo no me acuerdo la caraja yo no sé tuvo un lapsus mental yo no sé si fue el pánico la cosa los gritos pero ella no se acuerda de eso o sea incluso en este en ese instante hasta Sol de hoy ella no se acuerda de que ella pegó esos gritos que horrible ella no se acuerda pero nosotros siempre que contamos eso nos reímos muchísimo es que ustedes tienen que escucharla o sea ella no no y ella este ella ama a Bad Bunny o sea a su hermano ella lo ama lo adora como ella le dijo mardito la cagaste te odio te odio nosotros no aguantamos la risa y pues nada o sea la tipa no sé se le metió el diablo se le metió el exorcista y no se acuerda no se acuerda entonces esa es una de las tantas historias locas que nos ha pasado aquí en la casa pues y otra cosa otra moraleja para que vean que no hay que decir mentiras y que el lenguaje crea realidades al otro día después que pasamos la pea nos salimos de la piscina nos acostamos a dormir al otro día que creen efectivamente se le cayó el iphone y se le dañó para siempre se le cayó de una manera súper rara se le partió la pantalla y se le dañó otra cosa por dentro y ese iphone quedó descoñetado de por vida o sea más nunca le sirvió así que que le sirva de elección no digan mentiras y pues nada eso es todo por el día de hoy espero les haya gustado la historia si les gustó díganme abajo en los comentarios si quieren que les cuente más cosas locas anécdotas locas con mis amigos espero como ya dije les haya gustado no olviden seguirme en redes sociales darle like a este video y suscribirse es completamente gratis y pues nada nos vemos mañana chao